Tengo un amigo que se llama Matieso 2 minutos chicos, terminamos 1 minuto y medio, termino 2 minutos Salgo de ahí, salgo de ahí, no te quedes igual, igual Esa, ahí 1 minuto chicos, termino y luego vamos Ok, la última 30 segundos ¿Cómo estás para correr hoy? ¿Cómo estás para correr hoy? Vamos, vamos todavía Va a correr contra él ahí Lo ganas Últimos 15 Vamos con la última Vamos la bolsa 10 segundos 9 8 7 6 Vamos Tiempo Salgo los guantes